Hay una consigna que es transversal en las marchas feministas alrededor del mundo. Mi cuerpo, mi decisión. Una consigna que clama y reclama ante el hecho de las leyes y normas sociales que tienen relación específicamente con el cuerpo y autonomía de la mujer fueron legisladas por una mayoría masculina y heterosexual. La deslegitimidad de ese origen no está en duda, considerando que se inserta en un modelo económico que, como en muchos otros aspectos de la vida humana, dispone del cuerpo y la autonomía de la mujer como parte del engranaje de una maquinaria. Una maquinaria aceitada por el conservadurismo patriarcal, el fanatismo religioso o el consumismo, en todos los casos agudizando las discriminaciones que afectan especialmente a quienes viven en los márgenes socioeconómicos y culturales más vulnerables, las disidencias, los pueblos originarios, las personas con capacidades distintas y, por supuesto, las mujeres. Bienvenides a la cuarta semana del curso llamado Derechos sexuales reproductivos y los modelos económicos desde una perspectiva feminista.